El siguiente tráiler tiene calificación H de honesto Del estudio que suena como una compañía rusa de petróleo Y Satanás como el mismísimo diablo Llega la mejor forma de quitarle lo sensual de tocar guitarra Desde que comenzó el rock cristiano Guitar Hero Descubre el completo refrito de Guitar Grex Que te pone en los zapatos de un dios del rock Y te deja tocar solo las más importantes de la historia O solo recordar que color sigue Experimenta la franquicia que llenó los basureros por todo el mundo Con guitarras de plástico sin uso Por juegos que sobresaturaron el mercado más que las Kardashian Se testigo de secuela tras secuela Que casi ni notas la diferencia Tal como las Kardashian Crea tu propio dios nerd del rock Y lucha en tu camino hacia la cima del género musical Después toca con maestros del arte como Tom Morello Slash Lente Garbage Y Satanás No, este Afila tus habilidades Mientras duermes sobre una de las canciones más difíciles de todos los tiempos En dificultad mediana Después siéntete como todo un Fred Durst En el modo difícil que te pide mover las manos Pero si alguna vez teme ser muy Limp Bizkit Súbela al poder Auson Un impulso de energía que causa que la música suene mejor Y que todo se vea brilloso Cocaina Ya que conquistaste todo lo que ofrece el juego Excava sobre una lista de un sinfín de DLC Para jugadores que pagarían 1,99 por la canción Noki Y 5,49 por un paquete de canciones de Fira y Blanc ¡Vamos! Semi-Charm Life es un clásico Protagonizan Verde Rojo Amarillo Azul Algunas veces anaranjado Y un montón de cosas al azar al fondo Plastic Toy Heroes Podrías haber aprendido a tocar una guitarra en ese tiempo Solo quiero que sepas eso Gracias por ver Asegúrate de suscribirte para más Honest Game Trailers Y ahora Dime qué quieres que diga Con mi épica voz Tomando mucho Mucho chocho milk Esto Es Cruel Y no del bueno Tengo batidos Que te dejarán Abatido Y patatas Que te estirarán Las patas Soy un muy lindo bebé Y me cambian los pañalitos ¿Cómo se dice beso en árabe? Saliva va Saliva bien Mi vida ha ido muy bien Mi mamá murió Mi novia me dejó Y mi papá fue reportado Pero tengo la camioneta Que, pero tengo la camioneta ¡Mi jajaja! Ha, 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 ha.